Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños, a hacer algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para abarcar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños. A hacer algo nuevo, vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para abarcar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños, a sacar al sol los sueños. A hacer algo nuevo, a sacar al sol los sueños, a sacar al sol los sueños, a sacar al sol los sueños. Les recuerdo a todos los espectadores que ya desde este mismo momento nos pueden seguir a través de Youtube y a través del canal internacional, los productores de DVD y demás. Seguimos escuchando la ronda ya. Yo le canto, yo le canto, tú le tocas y el dormido quedará. Un burro de orejas de orejas, que juega como plumero, que juega como plumero, va y va. Un burro de orejas de orejas de orejas, que juega como plumero, que juega como plumero, que juega como plumero, va y va. Un rito de arena blanca se le corta, se ve bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien La madre cuidaba al niño que en la cuna dormitaba Que en la cuna dormitaba y va, y va Y el burro de arena blanca con su aliento le tibia Con su aliento le tibia, y va, y va Un rito de arena blanca se le corta, se ve bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien Hola, buenas noches a todos y todas Gracias por estar aquí esta noche En el acto de inicio de la Navidad montañana Creo que tenemos un cartel de lujo este año El comienzo de esta noche comenzaba por un cuento Que ha sido una reflexión sobre la Navidad Y era de un niño Gracias por ver el video